Nosotros nos especializamos en mariscos, lo más importante son nuestros tacos, son tacos estilo Baja. La gran variedad de food trucks en nuestra ciudad nos permite conocer muchas nuevas opciones de nuestros estilos favoritos. Las delicias de Fifi Fish nos traen una nueva interpretación de la cocina de Baja. Hola, mi nombre es Jessica, estamos en Fifi Fish, estamos dentro de un parque con varios food trucks. Estamos en Miguel Ángel de Quevedo 673 en San Francisco, Coyoacán, a 10 minutos caminando prácticamente el centro de Coyoacán. Tenemos aderezo hecho en casa que ha sido como la parte importante del éxito de los tacos. Son cuatro distintos, cilantro, pepino, tártara y chipotle. Adicional, bueno, pueden prepararlos con todo lo que encuentren en nuestras barras. Seguimos con los cocteles, que la salsa coctelera también tiene una receta especial en la casa, lo que le da un sabor distinto. Es desde el convencional de camarón hasta ostión, pulpo y pueden elegirlo entre combinado, campechano, como lo deseen. Después seguimos con las bebidas, que son refrescos, cerveza todos los días antes de las 5 de la tarde o bien un agua natural de pepino, limón o hierbabuena. Jessica nos presenta los manjares más fififish del menú. Acabamos de lanzar un nuevo producto, que es un taco de pescado. Es un taco de pescado versión crunchy, que es el mismo sabor, pero mucho más crujiente. Bueno, vamos a hacer el pescado crujiente, ya lo tenemos porcionado, lo tenemos cortado ya en su gramaje, salpimentado. Es un pescado blanco, lo vamos a enharinar. De igual manera se vende con guarnición, pueden elegir entre ensalada o arroz y su costo es de 60 pesos. Dentro de nuestros productos más vendidos está el taco de camarón, que lleva un rebozado especial, un tempura especial. Y este está servido con una guarnición que los clientes pueden elegir entre arroz blanco o bien una ensalada, que es a base de col y zanahoria. Y otro de ellos es el taco de langostino, que me atrevo a decir que no lo encuentran igual en la ciudad. Es con un capeado y una receta especial de la casa secreta. Es muchísimo más crujiente y con el sabor peculiar que tiene el langostino. La verdad es que estos taquitos están deliciosos, esta es la tercera vez que los probamos. Y la verdad es que nos parecieron deliciosos la combinación del camarón con esta parte que es como panko crujiente. La verdad es que le da un sabor delicioso. Me gustan los aderezos, los aderezos están deliciosos. El que yo recomendaría sería el de chipotle y el de tártara. Después seguimos a la sección de cocteles, que nosotros preparamos en casa una salsa coctelera, que también ha sido el éxito de los cocteles, que les gusta mucho porque no es la típica salsa coctelera. Tenemos de camarón, ostión, pulpo, campechano combinado. En este caso hablaremos del de camarón. Es camarón siempre fresco, nosotros buscamos mucho tener proveedores de camarón que tengan productos de calidad. Y el costo del coctel grande es de 150 pesos. Recuerda que las delicias de Fish y Fish todos los jueves tienen tacos al 3x2. ¿Tú dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!